Cordiales saludos, amigos y amigas de Radio Marañón. Retomamos la información. En esta mañana nos encontramos con la subgerente de fiscalización de la Municipalidad Provincial de Jaén, la doctora Melaine Escudero. Bienvenida a Radio Marañón. Bueno, para que nos pueda precisar cómo se ha desarrollado este último fin de semana los operativos a los locales de diversión nocturna y discotecas que incumplen, lamentablemente, una vez más con las ordenanzas previstas por la Municipalidad Provincial de Jaén. Muy buenos días con todos. Sí, efectivamente, nosotros venimos realizando operativos todo el fin de semana, a partir de las once de la noche en algunos casos, pero también tenemos disposiciones especiales para que podamos ejercer también nuestro principio de autoridad, verificando que los establecimientos comerciales clausurados también se mantengan cerrados, como lo indica las resoluciones de sanción correspondientes. En este caso, nosotros generamos tres diarios operativos, viernes, sábado, domingo, y sí, han durado, han sido prolongados en muchos casos, para poder nosotros llegar a los diferentes lugares y establecimientos comerciales dedicados al sector de bebidas, y de esta manera también cumplir con el clamor de la población, que nos indica que hay muchos locales que incumplen los horarios establecidos, los decibeles máximos permitidos, que están clausurados y están aperturando, entre otros. ¿Ha habido disposiciones especiales? Hablamos de, por lo menos, estos locales que están clausurados, o algunos que no tienen licencia de funcionamiento. Hablamos del caso específico de Dubái y Bucaneros. ¿Cuáles han sido las disposiciones especiales para estos locales? En el caso, por ejemplo, de Dubái, nosotros hemos estado desde, sabemos que el local estaba incumpliendo con las normas, las medidas, entonces hemos estado, hemos colocado nuestro contingente, nuestro policía municipal de Serenaduz, a fin de que ellos nos apoyen, bueno, ya sea en el área competente, estén ahí en el local, a fin de que indiquen a las personas que el local estaba clausurado y de esta manera no ingresen al mismo. Hay que tener en cuenta que esos locales ya se encuentran clausurados, al menos Dubái ya se encontraba clausurado con una resolución de clausura definitiva, y no puede estar operando. Ahora, respecto de Bucaneros, si bien es cierto, el local no tiene licencia, se declaró nula la licencia por otra área correspondiente, nosotros lo que estábamos haciendo, muy aparte de eso, cuando hemos ido al lugar, porque ya sea que tiene un proceso aparte, hemos iniciado un nuevo proceso administrativo sancionador, porque en el lugar, cuando hemos ido a verificar que estaba incumpliendo uno, estaba abierto el local, sin contar con licencia de funcionamiento, no tenía menores de edad en el establecimiento, entonces nosotros les hemos iniciado un nuevo procedimiento administrativo sancionador por encontrar menores de edad en este establecimiento comercial. Se han encontrado dos menores de edad, de viernes para sábado ya, y de esta manera hemos iniciado este nuevo proceso, y de manera provisional iniciamos, también hemos colocado una clausura temporal, teniendo en consideración que es una tipificación muy grave. Ustedes saben que los menores de edad no pueden estar en estos locales, deberían estar en sus domicilios, en sus casas, bueno, si bien es cierto, todavía no deberían estar en estos antros, en estos establecimientos comerciales. ¿Qué responde, subgerente, el despliegue policial en Bucaneros, desde, sabemos, aproximadamente 11 de la mañana hasta muy tempranas horas de la madrugada? Ah, ya no, lo que pasa es que nosotros iniciamos este establecimiento, clausuramos de manera temporal este establecimiento Bucaneros de viernes para sábado, cuando nosotros hemos ido nuevamente el sábado para domingo, hemos tenido un inconveniente, hemos ido, también nos apoya siempre la Policía Nacional de Perú, nos habían cerrado las puertas, las personas estaban en este local con libando licor, y no nos dejaban ingresar, y también estuvo ahí la Policía Nacional de Perú, garantizando nuestra seguridad, pero tampoco nos dejaron ingresar ni a la Policía ni a nosotros. Entonces, en este caso, el sábado, ya del domingo para el lunes, hemos, bueno, la Policía Nacional también ha hecho ellos su propio operativo, muy aparte de nuestro, porque ellos tienen la facultad de hacer sus operativos en el tema de tránsito, en el tema, y aparte nos estaban garantizando la seguridad, mientras que nosotros adicionalmente a ellos, también hemos puesto un condigente de personas, de Policía Municipal, a fin de que se pueda cumplir lo establecido de la medida provisional de clausura temporal. Hay que tener en cuenta que nosotros somos la autoridad en este caso, y las personas tienen que acatarlo. También les pido, en este caso, a la población, si sabe que el local está clausurado, por favor, retirarse del mismo. Toda vez que tenemos en cuenta que cuando nosotros vamos a clausurar un lugar, nos hemos ido a un lugar a cerrarlo, a verificar que esté cerrando, vemos que la población está saliendo de los locales, y luego se va a Bucaneros, va a este local. Entonces, tengan en cuenta que este local está clausurado, provisionalmente, por 30 días, mientras que siga el procedimiento administrativo sancionador, y les pedimos, por favor, que nos apoyen, que apoyen a la población, que apoyen a sus propios ciudadanos, y que tengan en cuenta que si las discotecas deben funcionar hasta las 2 de la mañana, también respeten el horario ustedes como población. ¿Van a continuar ustedes con estos operativos, buscando prevalecer que se cumplan con los cierres definitivos, los cierres temporales contra estos establecimientos? Efectivamente, nosotros tenemos que seguir trabajando por el beneficio de Jaén. Hay que tener en cuenta que este local, Bucaneros, la población nos indicaba que estaba perturbado hasta las 9 de la mañana, 10 de la mañana, al día siguiente, imagínense, las personas salían manejando de manera rauda, habiendo tomado, con diversos problemas, de repente de tránsito, entre otras cosas. Entonces, nosotros tenemos que seguir con los operativos. Y si ya se inició, no por eso, sino porque se encontró una infracción grave, como encontrar menores de edad, vamos a tener que seguir en este caso. ¿Y hay otros locales en los que se hayan encontrado menores de edad o se hayan encontrado faltas de esto? Bueno, también nosotros encontramos menores de edad en Dubái. Cuando fuimos a verificar que el local estaba clausurado, también encontraron 7 menores de edad en este lugar. También había. Ahora, en los demás lugares también hicieron control de identidad, como estación, Bora Bora, Long Play, pero no encontraron menores de edad. ¿En estos locales se está haciendo prevalecer el horario de funcionamiento? Sí, al menos este fin de semana nosotros hemos ido, por ejemplo, cuando hemos ido el domingo para el lunes, cuando hemos ido a verificar a eso del 2, 2 y media, ya estaba cerrado. Al menos estación ya había cerrado. Entonces, estamos dándonos cuenta de que sí están cumpliendo con el horario. Es paulatino, ha estado demorando, sí ha demorado un tiempo, pero creo que poco a poco los empresarios también están que se ponen al derecho. Muchísimas gracias.